Muy buenas futboleros y futboleras, bienvenidos a vuestro canal de fútbol y hoy volvemos con una nueva guía de equipos para el Football Manager 2017 y en esta ocasión nos vamos a ir hasta Francia y vamos a hacer la guía del Olympique de Marsella, una guía que nos pidió José Alberto Saez Redondo que nos decía, hola Gamertin, ¿podrías hacer una guía del Olympique de Marsella? Gracias. Pues aquí la tienes, José Alberto, la guía que me pidiste del Olympique de Marsella y bueno, pues deciros que si vosotros queréis que haga alguna guía con algún equipo en especial que vosotros queráis, pues lo único que tenéis que hacer es dejármela en comentarios y yo sin ningún problema, como he hecho la de José Alberto, pues iré las que vosotros me vayáis pidiendo y en el momento que me quede sin equipos para hacer guía pues iré haciendo yo de lo que me parezca. Y desde aquí darle muchas gracias a José Alberto ya que es un suscriptor activo que me da muchos consejos para las partidas que estoy subiendo al canal y en la mayoría de los vídeos se deja algún comentario, así que gracias a ti José Alberto por ese apoyo. Y antes de meternos de lleno en la guía con el Olympique de Marsella, deciros como siempre que no os olvidéis de dejar vuestro like, compartir, suscribiros si no estáis suscritos y animaros a dejar cualquier comentario en la cajita de comentarios. Ahora sí, nos vamos ya de lleno con la guía del Olympique de Marsella como ya todos los conoceréis, un equipo que bueno, hace un tiempo sí que era un equipo que normalmente jugaba competiciones europeas estaba arriba luchando por la clasificación en la Ligue 1 y bueno, pues últimamente está un poco de capa caída y bueno, pues un club con una reputación nacional de tres estrellas y media, con una economía pudiente y un equipo que no vais a jugar competición continental si decidís hacer una partida con el Olympique de Marsella. Si nos vamos por ver lo general, la previsión de la prensa para quedar con este Olympique de Marsella es cuarta, creo que está bastante bien y puede ser factible. Sus eternos rivales son el Paris Saint Germain por competitividad, el Olympique de Lyon por competitividad y el Montpellier que sería uno de los derbis. Y bueno, pues los dos derbis más importantes que juega el Olympique de Marsella sería el derbi del Sur ante el Niza y el derbi clásico ante el Paris Saint Germain. Si nos vamos a las instalaciones del Paris Saint Germain, un club que su ciudad es Marsella, con un campo bastante bonito. Yo he estado una vez en el campo del Olympique de Marsella y la verdad es que me pareció bastante bonito el campo y me gustó bastante. La afición también anima bastante y bueno, pues fue una experiencia bastante interesante. Un campo con una capacidad de 67.354 espectadores, todos sentados, construido en 1937, o sea, ya es un campo viejo, no, porque fue remodelado en el año 2014, hace apenas 3 o 4 años. Yo cuando estuve era todavía antes de la reconstrucción y bueno, pues lo malo que tiene es que el propietario del campo pues el ayuntamiento y como veis pagan 8 millones de euros al año, o sea, por el alquiler. O sea, que es una pasta, como siempre os digo en estos casos, pues en un futuro intentaré comprar el campo y que sea propiedad vuestra y ahorraros estos 8 millones de euros para otras cosas o para fichajes o para potenciar instalaciones o lo que sea. En cuanto a instalaciones, excelentes instalaciones de entrenamiento, magníficas instalaciones de juveniles, una preparación de juniors normal y una política de juveniles por encima de la media, o sea, bastante bien. Si nos vamos a ver los clubes afiliados que tiene el Olympique de Marsella, pues vemos que tiene el Ajachio, equipo francés de la League One, o sea, lo que sería la segunda división francesa. Luego tiene el Libourne, de las divisiones regionales francesas, el Lorient, un equipo de la League One, o sea, un equipo de la misma categoría que el Olympique de Marsella. También sería club afiliado el Liborno de la Serie A italiana, el Perpignan, un equipo francés de las divisiones regionales y uno de los equipos más interesantes que tendría como afiliado el Olympique de Marsella sería el Sampdoria. Yo creo que de los equipos donde más jugadores buenos podríamos sacar para el Marsella sería de la Sampdoria, del Liborno o del Lorient, de esos tres equipos, porque son al final equipos punteros. Los equipos, bueno, no es que estén ni el Lorient ni el Liborno muy arriba en sus respectivas ligas, pero bueno, son equipos tanto de la primera división francesa como de la primera división italiana. Y luego la Sampdoria sí, porque la Sampdoria, bueno, aunque últimamente está un poco de capa caída, pero normalmente suele andar bastante bien en la Serie A. Si nos vamos al historial de trofeos que tiene el Olympique de Marsella, pues vemos que tiene una Champions, nueve Ligue 1, diez copas de Francia, una Dominos Ligue 2, que es la segunda división francesa, tres copas de la Liga de Francia, una Liga de la segunda división francesa, dos trofeos de campeones francés, una Copa Gambardella, un desafío de campeones francés y una Copa Charles Drago, que esto no es el Charles Drago y el Copa Gambardella, no sé lo que será, y el desafío de campeones francés, pues igual es la Supercopa de Francia, perdón, que no me salía el nombre. Así que bueno, tiene bastantes títulos nacionales y títulos europeos, únicamente la Champions, que creo, si no me equivoco, la ganó en el año 1993. Así que bueno, sería muy interesante conseguir algún título europeo con el Olympique de Marsella, aunque para eso primero habría que clasificarlo para jugar competiciones europeas. Vamos a ir a la directiva y vamos a ver el dinero que os vais a encontrar cuando entréis al club para fichar. Bueno, pues vais a tener en principio 16 millones, que creo que está bastante bien, aunque se puede subir todavía un poquitín más, porque el club gasta actualmente un poquito más de 48 millones en sueldos. Lo que está comprometido en gastos son 48 millones 370 mil y tenéis un presupuesto para sueldos de 53, casi 54 millones. O sea, tendréis ahí para jugar un margen de unos 5 millones y pico, que lo podéis subir todavía para conseguir más dinero para fichajes. En cuanto a los empleados, pues bueno, vemos que tiene bastantes buenos empleados, casi todos por encima de la media, lo que mejor tiene el portero, que lo tiene a tope, y lo que peor tendría sería el trato personal. Luego todos los demás están por encima de la media, algunos más, algunos menos, así que fichar todos los puestos que tengamos vacante en cuanto a preparadores. En cuanto a ojeadores, pues habría que mejorar bastante, porque está por debajo de la media en ojeadores, así que fichar todos los puestos que se pueda. Y en equipo médico, pues también bastantes puestos, y bueno, bastante bien es el tercer equipo en la League One, en cuanto a empleados médicos. Así que yo, como siempre os digo aquí, intentaré fichar todo lo que podáis, porque al final, todos los preparadores que fichéis os va a repercutir en el equipo, todos los ojeadores que fichéis, contra mejor ojeadores tengáis, os va a repercutir luego a la hora de ojear jugadores y traeros jugadores interesantes para vuestro equipo. Y en cuanto al empleado médico, todo lo que sea mejorar, pues los jugadores se van a recuperar mucho antes de las lesiones, si tenemos unos buenos empleados en cuanto a equipo médico. Si nos vamos al informe de equipo, vemos los puntos fuertes y los puntos débiles. Puntos débiles tiene muy poquitos, y bueno, pues a destacar puntos débiles, pues un equipo que es poco sacrificado y una necesidad muy grande de mejorar el juego en equipo. O sea, como veis aquí, en sacrificio el equipo no trabaja lo suficiente, ni individual ni colectivamente, y en el juego de equipo hay bastante trabajo que hacer para mejorar la capacidad de trabajar en equipo de la plantilla. Yo intentaría mejorar muchísimo lo del juego en equipo, porque creo que es una base esencial para cualquier equipo. Y luego en cuanto a puntos fuertes, pues destacaríamos un equipo fuerte físicamente, con unos buenos pases, un buen juego aéreo, y uno de los mejores equipos de preparadores y ojeadores de la liga. En esto la verdad es que no estoy muy de acuerdo, porque si vemos aquí ojeadores, en uno estamos el décimo en la Ligue 1, y el otro también el décimo en la Ligue 1. En preparadores sí es verdad que tiene bastantes buenos preparadores, pero tampoco creo yo que sean los mejores preparadores. Nos vamos a ir a las competiciones que va a jugar el Marsella, y bueno, pues solo nos sale la Liga, luego jugará las Copas de Francia, y las expectativas de la directiva en cuanto a la Ligue 1 sería quedar en mitad de la tabla. Yo creo que es bastante factible que podáis quedar con el Olympique de Marsella por encima de la mitad de la tabla. Yo creo que es muy, muy, muy factible. Si nos vamos a ver la plantilla que vamos a contar en el primer equipo del Marsella, pues vemos que tenemos en portería Johan Pelé, Bryce Samba, en defensa contaríamos con Thomas Hubokan, Rod Fanny, Rolando, Doria, Rekic, Iroki Sakai, Henry Bedimo, Patrick Ebrard, este es un buen jugador, ya bastante veterano con 35 años, pero Patrick Ebrard es un jugador de categoría. Yo creo que uno de los mejores defensas que tendríamos en estos momentos en cuanto a la línea defensiva. Luego en el mediocampo contaríamos con Bain Kewer, Gregory Sertic, Remy Cabella, Zinedima Chak, Edine Kawawi, Morgan Sansón, también estaría Abou Diaby, Bou Massar, Clinton Engie, Drimiti Payet, Florian Taubin, eso sería para el mediocampo, los tres jugadores más interesantes en el mediocampo serían Florian Taubin, que es un jugador que lo está haciendo bastante bien este año en el Olympique de Marsella en la realidad, y creo que sería un jugador bastante interesante. Luego Dimitri Payet, que vamos a hablar, la temporada que hizo el año pasado en la Premier League fue impresionante, y luego destacaría también a Morgan Sansón, jugador francés de 21 años, que puede jugar tanto en el centro del campo como de media punta, por la derecha o en el centro. Y luego en delantero, pues contaríamos con Gomis y con Aaron Leija y Seca, y también podríamos contar con Clinton Engie, que también podría jugar de delantero. El delantero más destacado sería Gomis, un jugador ya bastante conocido en Francia, lo que pasa que tiene 30 años, y luego os recomendaría que estaríais al oro de este jugador, Aaron Leija y Seca, porque en el Football Manager 2016 era un jugador bastante interesante, yo lo tuve un tiempo en la partida que hice con el Nottingham Forest, si no me equivoco, y la verdad es que me dio un rendimiento bastante interesante. Así que esa sería la plantilla del Marsella, en cuanto a primera plantilla. Y ahora nos vamos a ir a ver el equipo de reservas del Olympique de Marsella, a ver qué jugadores interesantes podemos tener en la cantera. Bueno, pues si nos guiamos por el potencial que pueden llegar, vemos que tenemos dos jugadores que pueden llegar a las cinco estrellas, como serían Máximo López y Boubacar Cámara, Boubacar Cámara un defensa central de 16 años, y Máximo López un centrocampista o media punta para jugar por el centro, los dos franceses. Luego tendríamos tres jugadores que nos podrían llegar como máximo a las cuatro estrellas y media, que serían Portsan Clemente, delantero centro francés, Sparagna, un defensa central también francés, que lo tenemos cedido, jugador de 21 años y Clemente de 18 años. Y luego tendríamos a Lucas Fontana, un centrocampista, bueno, un MC o centrocampista por el centro, de 18 años, también francés. Luego tendríamos dos jugadores que nos podrían llegar a las cuatro estrellas, como son Gael Andonian, jugador armenio de 21 años, y Lucas Ocampos, jugador argentino de 21 años. Lucas Ocampos, un media punta que puede jugar por la derecha o por la izquierda, y Andonian, un jugador para la defensa, ya que puede jugar de defensa izquierda o de defensa central, o también de carrilero izquierdo. Y luego tendríamos varios jugadores que nos podrían llegar hasta las tres estrellas y media, así que bueno, creo que una buena remesa de jugadores jóvenes que pueden ser interesantes para años futuros en el Olympique de Marsella, y creo que no tiene mal equipo de reservas en el Olympique de Marsella. Si nos vamos al equipo sub-19, vemos que así el jugador más destacado en cuanto a un potencial que nos podría llegar a las cuatro estrellas y media, sería Edi Silvestre, jugador de 16 años, en media punta que puede jugar por la izquierda o por el centro, francés. Luego tendríamos otro jugador que puede llegar a las cuatro estrellas de potencial, como ves, Yusuf Sari, jugador de 17 años, un media punta derecho, también francés. Y luego tendríamos varios jugadores que nos podrían llegar a las tres estrellas y media, y luego también una remesa bastante interesante de jugadores que nos podrían llegar a las tres estrellas. O sea, todos jugadores bastante jóvenes, entre los creo que 16 y 18 años, y no hay ninguno en el sub-19 mayor de 18 años, quitando a Matis Fonovich, un media punta derecho de 19 años, pero que bueno, que tampoco es gran cosa. De los que nos pueden dar nivel todos los jugadores entre los 16 y los 18, la mayoría de 17 años. Así que bueno, creo que el Olympique de Marsella tiene un buen equipo en la primera plantilla, jugadores interesantes en el equipo reservas, y también bastantes jugadores interesantes en la sub-19. Así que bueno, echarle un ojo y ir viendo a los jugadores cómo van avanzando, y en el momento en que estén para jugar en el primer equipo, pues ir dándole oportunidades y ir metiéndolos poquito a poquito en el primer equipo. Ahora si nos vamos, como siempre os voy a mostrar una táctica que yo desde un principio no digo ni que sean las tácticas que yo muestro, ni que sean las tácticas que tenéis que usar, ni que sean las mejores tácticas. Yo viendo el equipo y viendo los informes del equipo y eso, una táctica que creo que le podría ir bien al Olympique de Marsella, sería una 4-2-3-1, pero con dos mediocentros retrasados para jugar con un portero en defensa, con un carrilero en apoyo, dos defensas centrales en defensa, un lateral en ataque, y luego aquí con un medio centro defensivo y un pivote organizador en apoyo. Luego aquí con un delantero interior en ataque, en el centro un medio punta en ataque, y en la izquierda con un extremo en apoyo, y luego arriba con un hombre objetivo en apoyo. Yo creo que sería un sistema de juego que le vendría bastante bien al Olympique de Marsella, perdón que no me salía el nombre del equipo. Y bueno, pues, ¿por qué he puesto los dos centrales, los dos del mediocampo atrás? Por el mero hecho de que es un equipo que no, como os he dicho antes, un equipo que tiene que mejorar mucho el juego en equipo. Así que creo que jugar un poco al toque con el Olympique de Marsella, si no tienen buen juego de equipo, creo que no le sacaríamos el rendimiento al equipo. Jugaría con una mentalidad ofensiva, con un dibujo táctico flexible, y jugaríamos un poquito, no al contrato, porque la tenemos en ofensiva, pero sí un poquito a jugar con balones largos, más que nada por lo que os he dicho, porque como no tenemos un equipo que juegue... Porque como tenemos, perdón, un equipo que necesita mejorar el juego en equipo, yo creo que jugar al toque, como os he dicho antes, no sería la mejor idea. Jugaría con un ritmo de juego más alto, con una anchura abierta, la defensa en normal o algo más retrasada, lo que veáis vosotros, con una presión a veces, aunque a veces igual se la bajaría un poquito, en entradas mantenerse de pie, despejar a las bandas, pases al hueco, con pases directos, ser más expresivos, hacer centros rápidos, y encarar a la defensa. Yo creo que sería un tipo de juego que le iría bastante bien para la plantilla que tenemos al Olympique de Marsella, y lo que os digo, vosotros si queréis probar esta táctica, la probáis, y si queréis hacer la vuestra, pues hacéis la vuestra, y no pasa nada. Yo simplemente os doy una pequeña base por si no sabéis cómo empezar a jugar con el Olympique de Marsella. Tampoco os digo que esta táctica la vayáis a usar y vaya a ser las mil maravillas. Igual luego os ponéis a usarla y no vale, y no vale para nada. O sea, luego sería ir jugando y retocándola según veas cómo juega el equipo y a lo que tú quieres que juegue el equipo. Yo simplemente, es una pequeña base para la gente que entre al Olympique de Marsella y no tenga una idea clara de a lo que jugar. Y si nos vamos al informe de equipo para ver más o menos con la táctica que yo os he enseñado los puntos en los cuales igual nos haría falta fichar a algún jugador, pues bueno, yo lo pongo aquí con la táctica que os he enseñado, los roles seleccionados, pues vale, actualmente, y yo simplemente en portería yo creo que no deberíamos de fichar nada porque con Johan Pele y Brice Samba que el segundo portero casi apenas lo solemos usar, yo normalmente lo suelo usar para jugar la copa o algo así, yo creo que está bastante bien en portería, yo no ficharía nada en portería. En el lateral derecho con los tres jugadores que pueden jugar tampoco ficharía nada. En la defensa central tenemos varios jugadores tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco jugadores para dos puestos, o sea, creo que vamos sobrados. En el lateral izquierdo más o menos lo mismo, con Patrick Ebrard y Bedimo creo que vamos bien y lo que sí ficharía sería algún jugador para el centro del campo. Por lo menos un par de fichajes para el centro del campo si usáis esta táctica, luego ya si jugáis con el doble pivote un poco ya en el medio campo sea más adelantado, pues igual no os hace falta nada, pero yo creo que yo creo que si os haría falta fichar algo en el medio campo. En la línea de tres por detrás del delantero yo creo que no ficharía nada porque por la derecha podemos usar a Payet o podemos usar a Bounazar, también en un caso podría jugar aquí Taubin, luego en la media punta tenemos a Rabé Cabella, a Morgan Samson, también podría jugar Payet, en el... por la izquierda también un poquito lo mismo, podría jugar tanto Payet como Cabella como Engie, o sea, yo creo que en esta no ficharía nada tampoco y donde sí ficharía algo sería en la... en la delantera porque creo que quitando a Gomis si es verdad que Leia y Seca os puede dar un buen resultado pero yo creo que sería un jugador de proyecto a futuro, o sea, no creo que el primer año os vaya a dar los goles que el equipo va a necesitar y Clinton Engie no lo conozco pero no... tampoco creo que me acabaría de convencer en el... en la delantera o sea, haciendo resumen yo ficharía algún jugador en el... en el mediocampo según como vayáis a jugar vosotros y un delantero yo creo que todo lo demás para este primer año creo que está bastante bien si en alguna otra línea vosotros veis que queréis algún otro tipo de jugador y queréis fichar para alguna otra línea pero yo en principio sin ver cómo juega el equipo jugando partidos y eso en principio serían los los puestos que yo creo que urgía más reforzar en este olímpic de marsella así que bueno por hoy terminamos la guía del olímpic de marsella espero que os haya gustado si os ha gustado como os digo siempre no olvidéis de dejar vuestro like si no estáis suscritos suscribiros no os olvidéis de activar la campanita para que youtube os avise cuando subo vídeos y en la descripción tenéis mis redes sociales por si me queréis seguir y lo que os he dicho antes animaros a comentar en los vídeos y si queréis alguna guía de equipo de algún equipo en especial me lo ponéis en comentarios y yo sin ningún problema según vaya tocando los pedidos que tenga pues la subiré así que nada yo por hoy me despido y nos vemos en un próximo vídeo chao chao